¿Hemos venido para ser felices? Esa es la gran pregunta. La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono de la alma del hombre. Y si se dice, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso. La felicidad no es una suma de objetos. La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías, de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. Pero la felicidad no es algo que se pueda comprar ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad. Y a veces viene, a veces nos inunda como un verde cántico. Y está al lado nuestro. Como esos viajes en que, de repente, notamos que había alguien a nuestro lado cuando ya no está. Entonces la felicidad es efímera porque nosotros la hacemos efímera, porque no nos instalamos confiadamente en la felicidad. Estamos mal hechos y somos muy tontos.